...de cocaína valorados en millones de dólares han caído hoy del cielo en Knoxville. No, no, no te comas eso, no te lo comas. Vamos a ver cómo le afecta a un... ¡Un puto oso se ha metido a farlón! Sí, una película muy esperada, una comedia oscura y salvaje, es una película totalmente diferente, El oso intoxicado. ¿Cuál es el contenido de la misma? Tengo entendido que es inspirada en un hecho de la vida real. Sí, esto pasó, es un hecho insólito además, una avioneta cayó en un pueblo en Estados Unidos y bueno, cayó con paquetes de cocaína y este oso la encontró. Y desde ahí se suscitan un montón de hechos porque el oso está drogada, busca más cocaína, así que bueno, es una comedia salvaje, muy divertida. Y lo insólito es que esto realmente pasó el año 1985, de hecho pueden encontrar artículos si googlean un poco. Y además, y bueno, la película ya se estrena este jueves 23 de marzo, así que no se la pierdan y sobre todo quédense hasta el final porque hay escenas post-credito. ¿Es especial para la familia? Ideal para verla con los amigos, con la pareja, mejor si de 18 para arriba, por el contenido que tiene la película, pero está muy buena, de verdad, se van a divertir y entretener mucho. Andes seguramente viene con más novedades para lo que no está el año. Claro que sí, los invitamos a nuestra fanpage Andes Films Bo, porque tenemos mucho para ofrecer. Esta semana estrenamos Viaje con Papá, esta película, una comedia para ver con toda la familia, está muy linda, muy divertida. Se viene Oso Intoxicado, igual este jueves 23. Y la próxima semana estrenamos Calabozos y Dragones, que es una, bueno, esta película basada en este juego de roles tan conocido y tan querido por todos, con un elenco espectacular. Y luego arrancamos Abril con Super Mario Bros. Arrancamos con Broche de Oro este mes de los niños, así que no se pierdan todo lo que tenemos. Gracias. 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 Gracias.